Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros una canción preciosa que he arreglado para voz y guitarra que se llama La Vía en Ros, que significa La Vida en Rosa. La compusieron Edith Piaf y Luis Guglielmi y se popularizó en 1946. Al principio el equipo de compositores de Edith Piaf no creyó que esta canción fuera a tener éxito o que fuera a gustar, y al final se convirtió en una de las favoritas del público, llegando a ser una película documental con el mismo nombre de esta canción que incluso ganó un Oscar. Esta canción en el 98 también ganó un Grammy y cuenta la historia de alguien que está tan enamorado que ve la vida de color de rosa. En mi arreglo he combinado partes para guitarra sola y también para acompañar a la voz cantándola en francés y también al final incluyo una letra que Manolo Otero compuso en español para esta canción, en una de sus versiones. Para las partes de guitarra sola he incluido partes con trémolo, que son notas repetidas, anular medio índice, creando una atmósfera típica parisina. Y bueno, espero que os guste mucho. Podéis suscribiros, comentar, dar me gusta y compartir el link de YouTube con vuestros amigos si os ha gustado. Muchísimas gracias por verlo y os mando un abrazo desde Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!